Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo Recién estábamos en vivo en directo desde la esquina del tiempo junto a nuestro gran poeta y escritor Pedro Pellones con su invitado y estaba diciendo que venía nuestro core por la provincia de Betorca Cristian Macaya y la verdad que viene a las 12 Cristian Macaya ahora estamos con un gran amigo que estábamos hablando fuera del micrófono empezamos a decir oye aquí hay un programa y ya estamos con varios programas en el cuerpo y ahí pensamos vamos a seguir hasta que hasta que Patricio tenga nos diga ya ya no tengo tiempo para ustedes y ahí ya se termina el programa pero no hay contrato de por medio no hay nada aquí así que ni siquiera pauta ni siquiera pauta quiero saludar con mucho cariño nuevamente a Patricio Latapiat Ormazábal es embajador un currículo tremendo una persona muy afable que hace que algunos minutos de su tiempo comparta con nosotros este programa que hacemos y cada cada y estábamos haciendo los viernes ahora va a ser los sábados a partir de ahora los sábados junto a sus grandes invitados así que tenemos una gran invitada oye al contrario de ocha de ocho programas este busca puras mujeres nomás puras le gustan las damas está bien pues está bien porque tenemos presencia femenina que la llevan hoy día patricio 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 patric Radio Misora. Como bien dice Hernán, hoy día tenemos una gran invitada, una invitada de lujo, se trata de la doctora María Verónica Yáñez Dacaret, ella es médico cirujano, pero voy a presentarla en su currículo después. Ahora quiero primero que nada darle la bienvenida, María Verónica, por tu gentileza de acoger nuestra invitación para compartir con nosotros tu vastísima experiencia en todo lo que dice relación con el tratamiento y cuidado de los niños y adolescentes quemados. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, yo feliz de poder transmitir mi experiencia ya, bueno, más de veinticinco años trabajando en una institución que es maravillosa, que es Cuaniquem, ¿ya? Así es que lo que yo les pueda contar y les pueda transmitir, muy muy contenta. Oye, quiero hacer un punto ahí antes de seguir, empezar a hacer las preguntas a nuestra invitada, bienvenida obviamente Verónica a nuestro programa aquí en una radio de provincia, de un pueblo pequeño, pero que llegamos a todo el mundo a través de la web también, así que aquí en la provincia de Petorca y más allá de ella, en toda la costa, hasta Concón, nos escuchamos por ahí. Yo siempre hinché porque se trajeran estas famosas botellas grandes donde recolectamos el vidrio. En mi casa, antes cuando no teníamos, lo llevábamos incluso las bolsas con botellas a Viña del Mar, la echábamos al vehículo y llevábamos a Viña del Mar. Después instalaron una en La Ligua, cerca de acá, como a veinte kilómetros de Cabildo. Y ahora tenemos acá en Cabildo botellas donde se juntan los vidrios que muchos de ellos van en beneficio de los niños quemados de Cuaniquem. Así que quería hacer ese punto, Patricia y Verónica. Ahora vamos a presentar a María Verónica su perfil curricular. María Verónica es médico cirujano, fisiatra, una especialidad que es de altísima especialización. No hay muchos fisiatras, médicos fisiatras, no en el país, yo diría que en nuestro continente. Así que es un orgullo tener una profesional como María Verónica entre nosotros. Ella estudió en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado durante muchísimos años como subdirectora médica de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, de Cuaniquem. Es docente y tutora de médicos del programa de formación de especialistas en medicina física y rehabilitación de la Universidad de Chile, rehabilitación de niños quemados, docente de alumnos de pregrado de la carrera de medicina en la Universidad del Desarrollo, docente también del programa internacional de capacitación de rehabilitación de niños quemados en la modalidad de e-learning. Es docente y tutora de médicos del programa de formación de especialistas en dermatología de la Universidad de Chile, con estudios de profesionamiento en Estados Unidos, conferencista, autora de varias publicaciones, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Física y de Rehabilitación, y a su vez de la Sociedad Chilena de Quemadura, desde el año 2003 a la fecha. Por lo tanto, es un verdadero honor tener con nosotros esta mañana a María Verónica y poder compartir con ella sus experiencias y nuestras inquietudes. Bienvenida, María Verónica, con quien me unen lazos de amistad desde hace muchísimos años, puesto que junto con Coaniquem y con el impulso y el empuje de nuestros amigos y compañeros rotarios de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, somos fundadores del Centro de Rehabilitación del Niño Quemado, Cerniquem. Y desde ese entonces, María Verónica, a quien yo llamo cariñosamente solo Verónica, o Berito, hemos participado en distintos cursos de perfeccionamiento para los profesionales en Santa Cruz, en Bolivia, y también toda la expertise de Coaniquem que puso a disposición de nuestros amigos y compañeros rotarios de Santa Cruz de la Sierra. Y luego también para la Fundación Saniquem que se creó. Así que, muy bienvenida, Berito, y como decía, para nosotros es un orgullo el tenerte acá, y una de las cosas que nos llamaba la atención en todo este tiempo de pandemia era ver cómo Coaniquem tuvo que hacer frente a las limitaciones, que la pandemia le impuso a la atención de los pacientes y también a la búsqueda de los recursos necesarios, porque hay que tener claro que Coaniquem es una institución sin fines de lucro. Entonces, si tú nos puedes contar aquello, cuáles fueron, digamos, las consecuencias más graves en este periodo de pandemia para los niños y adolescentes por quemaduras. Bueno, primero que nada, muy buenos días. La verdad es que muchísimas gracias por esta invitación y para poder transmitir cómo ha sido este tremendo desafío para nosotros el trabajar en pandemia. No solo para poder tener una continuidad en la atención, sino que también para estar en contacto con nuestros pacientes. Hemos hecho un trabajo mixto, tanto a distancia y también en forma presencial. Hemos mantenido el control en forma presencial, principalmente a los niños que han necesitado de ir a sus curaciones, de mantener el tratamiento de rehabilitación, de poder continuar, porque si no tiene sus elementos para realizar la rehabilitación, volvemos hacia atrás. Y de verdad que perdemos todo lo que habíamos avanzado. Y por otro lado, nosotros atendemos cada año aproximadamente 8.000 niños. Entonces, eran 8.000 niños que quedaban sin sus controles y sin atención. Y gracias a que teníamos una central de datos y habíamos estado ya trabajando en la ficha clínica electrónica, rápidamente se perfeccionó eso. Y bueno, como muy bien decía Patricio hace un poquito rato, gracias al apoyo de los clubes rotarios, se pudo implementar la ficha clínica electrónica y con esto la atención a distancia. Y de verdad que los pacientes para ellos han sido muy buenos porque hemos permitido mantener una continuidad. Y no solo eso, porque como atendemos pacientes tanto de Chile como del extranjero, ha sido del fondo también un poco de acompañamiento. Entonces, y algunos en que no hemos podido evaluar directamente qué es lo que tienen, los pacientes nos han enviado la fotografía o en algunos otros así en forma muy rudimentaria, hemos con el consentimiento de los papás y de los pacientes, hemos podido realizar videollamadas. ¿Ya? Videollamadas hacia el extranjero y eso ha sido muy muy bueno. Y ahora, bueno, el siguiente paso, porque de todas maneras este sistema vino para quedarse, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, de todas maneras vamos a mantener un tipo de atención vista. Y estamos desarrollando una plataforma maravillosa que nos va a permitir hacer algo así como videoconferencias con los pacientes. ¿Ya? Y por supuesto los clubes rotarios y otras personas de buena voluntad como también como se concursa a proyectos y dentro de eso, la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días también nos ha apoyado muchísimo. De los mormones, ¿verdad? De los mormones, sí, sí, de los mormones. Nos ha apoyado muchísimo con equipamiento para poder funcionar. Así que, bueno, ahí estamos y siempre con un montón de proyectos y un montón de cosas. Verónica, quiero hacer un punto ahí. Bueno, estamos con Verónica Yañez y junto a Patricio Latapiat en un programa que estamos haciendo sobre todo que tiene que ver con temas de salud que es muy importante. Quiero, así como le he ofrecido a los otros invitados, quiero también ofrecerte a ti, en este caso, a Codaniquén. Yo tengo dentro de la página donde publico noticias que tienen que ver con la salud de los hospitales acá cerca, incluso de los hospitales de Viña al Mar, de la Seremia de Salud, en fin. Así que te invito a que nos puedas mandar información para poder publicarla, sobre todo cuando hay informativos que podemos también ayudar a la familia al cuidado que tenemos que tener en las casas con los niños. Porque una de las cosas que más se sufre en la población es la quemadura en niños, producto, ¿no es cierto?, de hervidores que existen hoy día. Antes, bueno, se da vuelta la tetera o la olla, la gente no sabe que hay protecciones, por ejemplo, para las cocinas, en fin, los cuidados que deben tener, porque podremos tener muchísimas o conseguir recursos para paliar los efectos de una quemadura de un niño o de un adulto. Pero hay que trabajar fuertemente en la prevención. Así que yo te invito, Verónica, a que aproveches nuestra página web, que es muy pinchada, muy activa, de poder entregarnos información a través de nuestro correo. Bueno, ya tengo tu teléfono, te voy a mandar todos nuestros datos ahí para que puedas mandar a través del correo la información, Verónica. Exacto, sí. Bueno, igual para nosotros también es una tremenda oportunidad porque tenemos elaborado todo este material de prevención, ¿ya? Además, durante este tiempo de pandemia se han confeccionado pequeñas cápsulas con mensajes muy claros, muy concretos en relación con los distintos agentes que producen quemaduras en los niños, así que ese material está buenísimo. Tal vez, Verónica, tú podrías darnos una brevísima reseña de cuál es ese material, digamos, las causas de las quemaduras. Bueno, aquí en Chile, porque en todos los países no es lo mismo, en Chile el mayor porcentaje de quemaduras se produce por líquidos calientes, esa es la primera causa, ¿ya? Y ha aumentado muchísimo en el último tiempo que antes no era así, el contacto, en segundo lugar, el contacto con objetos calientes, ¿ya? Y principalmente porque los niños apoyan las manitos en la estufa o porque apoyan las manitos en la puerta del horno, ¿ya? En la puerta del horno cuando se está cocinando algo, el vidrio traspasa una temperatura alta, ¿ya? Y los niños apoyan las manitos y se produce ahí una quemadura importante, ¿ya? bueno, y también con otras causas como la electricidad, otras causas menores, nosotros que estamos trabajando ahora el contacto con los tubos de escape de las motocicletas, ¿ya? recordar que ahora en pandemia los delivery han ido pero en aumento y en que se transportan en las motocicletas, entonces los niños pequeñitos, los chiquititos, los menores de cuatro años van, se acercan a la moto y apoyan las manitos en el tubo de escape. Así es. Hemos visto que este mecanismo es casi exclusivo acá en Chile y lamentablemente es porque no hay una buena cubierta, ¿ya? que recubra el tubo de escape con una protección adecuada. Así es que de todas maneras nosotros siempre estamos buscando estos agentes nuevos, estos mecanismos emergentes, ¿ya? para poder ir desarrollando las cápsulas y entregarle el contenido a la comunidad. Eso es tan común y tan tremendamente peligroso, ¿no? Que es por ejemplo cuando una mamá o un papá o una abuelita o abuelito está tomando una taza de café o de té con una guagua en brazo y se le da vuelta la taza. o un niño que toma el asa de una olla que está con comida hirviendo y al no tener noción la tira hacia abajo y se le vuelca todo encima y quedan espantosamente quemados. Entonces esas cosas son situaciones que se pueden prever pero perfectamente. la causa quizás más dramática que se produce en una quemadura infantil doctora es precisamente ese efecto que viene después ¿no? Cuando el niño crece y la cicatriz no crece si tú nos puedes explicar un poquito mejor eso para que la gente pueda percibir el daño que causa una quemadura hasta causar la invalidez y en algunos casos una invalidez total. Así es bueno yo quiero volver un poquito atrás y hacer el comentario y hacer el comentario de que de que las quemaduras por lejos las más frecuentes son por líquidos calientes ¿ya? Y generalmente son por maniobras que nosotros los adultos cometemos algunas pequeñas pequeñas faltas. Yo no digo que hay algunas hay algunas condiciones que realmente es un accidente pero en otras nosotros tenemos que tener mucho mucho cuidado de que nuestros niños vayan a sufrir las quemaduras una de las causas más frecuentes es el volcamiento del hervidor eléctrico ¿ya? Este es un líquido hirviendo que se da vuelta prácticamente un litro y medio sobre un niño y eso es gravísimo produciendo quemaduras de gran extensión ¿ya? por lo tanto ser muy cuidadoso donde vamos a instalar este artefacto ¿ya? Y por supuesto lo que Patricio comentaba las tazas con líquido caliente también ojalá colocarlas adentro del servir servir el agua pero la taza colocarla en el en el lavaplato dejarla ahí mientras se está esperando que se fríe un poquito para para preparar algún alimento o una mamadera o o algún líquido o algún algún té café que se yo ¿ya? por lo tanto eso es muy importante y y no servir las tazas calientes ¿ya? con los líquidos calientes sino que esperar un poco que baje un poco más la temperatura ¿ya? Ahora por lejos también las quemaduras por por volcamiento de taza o el líquido caliente también son súper importantes que en Chile cuando uno está tomando el tecito la once esas cosas hay que dejar los niños en otro lado no tomarlos en brazos ¿ya? porque los niños con sus manitos tratan de acercar estos las tazas que se yo y se y se vuelcan sobre ellos y pensar que los niños son pequeños y un volumen aunque para nosotros los mayores no sea una gran una un gran volumen para los niños sí porque su superficie corporal es menor así es Verónica permíteme un un segundo no alcancé a escuchar bien tu currículo que es bastante extenso pero tú tienes un cargo importante ahí con Aniken ¿cuál es tu cargo ahí? bueno en este momento yo soy yo trabajo como médico oficiata la verdad que la verdad que ya soy mayor y creo que el paso para los para los que vienen detrás es súper importante y que empiecen a trabajar ellos porque ellos son los que van a continuar esta maravillosa labor entonces yo creo que yo ya cumplí ya y ahora estoy realizando una actividad que para mí es muy tranquila soy muy feliz así que así que no ya yo ya cumplí fueron muchos años como subdirectora médica de Juan Iquema es que mira fueron sí fueron más de 25 años sí fueron más de 25 años lo que pasa es que siempre recordamos en cada momento del programa con quien estamos así que importante personas que trabajó y sigue trabajando obviamente con una gran institución que es Codaniquén y junto también a Patricio Latapiat a esta hora que son las 11 con 31 minutos en la radio en vivo y en directo a través de la radio oye los quiero invitar a ti en Verónica y Patricio a que a que voy a volver a insistir es que nosotros los realimenten con con esta conversación con esta con esta esas cápsulas todo lo que tenga que ver porque a ver uno a uno le da importancia a muchas cosas yo adoro adoro mi nieto ya tengo cinco nietos por Dios gracias nunca le ha ocurrido nada ya en ese en ese sentido lo que estamos hablando de las quemaduras así que pero si el medio sirve para prevenir todo lo que tú estás diciendo mira yo nombré el hervidor y la verdad es que el hervidor de de tener mucha incidencia en niños quemados Verónica no si así produce quemaduras graves y y secuelas que duran para toda la vida ya recordar que que las cicatrices no crecen ya sino que son los niños los que crecen así que estos niños van a necesitar de cirugía reparadora y de acompañamiento en la rehabilitación no sólo física sino que psicológica durante todo el crecimiento y nosotros los vamos a acompañar hasta los 20 años 18 o 20 años perfecto así que eh van a necesitar de muchas acciones y recordar que los niños eh un gran porcentaje se produce la quemadura son en la edad de lactantes y preescolares ya por lo tanto viene todo el periodo de crecimiento en que en que las acciones de rehabilitación son muchísimas son muchas 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 no sólo para para el niño sino que para la familia voy a recordar los sentimientos de culpabilidad también de la de los padres sí voy contigo ahora Patricio voy contigo Patricio dale a los riesgos anteriores hay que sumarle también eh los efectos por quemaduras que causan los fuegos artificiales así es ese es otro tema eh altamente sensible eh que tiene una una un abanico muy grande de impacto negativo pero hoy día sólo hacer referencia a a a este tema porque el próximo sábado nos acompañará en este espacio el presidente de Kwanikem el doctor Jorge Rojas con quien vamos a hablar acerca de un proyecto de resolución en la organización de estados americanos que está eh presentando Kwanikem con el ministerio de relaciones exteriores eh para una silva de base de ley modelo para todas las Américas pero sí eh Verónica si tú nos pudieras dar un así una pincelada de el efecto de los fuegos artificiales eh en los niños en las quemaduras infantiles y adolescente bueno eh eh gracias a la ley de los de los fuegos artificiales ya que Kwanikem eh promulgó junto con en varias otras eh con varias otras instituciones esta ley produjo un cambio dramático ya eh los fuegos artificiales cuando se prenden son son ingobernables ya por lo tanto eh producen quemaduras no en los que los manipulan sino que en los niños que están observando ¿Ah? con quemaduras eh principalmente en la carita en los ojos quemaduras graves en los ojos y y de los niños que los manipulan en las manos ¿Ya? eh eh produciendo eh a veces pérdida de de la televisión y otras veces también con amputaciones del eh parciales de manos por lo tanto los juegos artificiales sí que es un problema grave y hay que eh y hay que tomar las medidas necesarias ¿Bien? eh eh doctora Patricia que los juegos artificiales son tan prohibidos por ley eh los juegos artificiales que vemos que vemos a veces muchas veces sobre todo hoy día los narcos usan mucho ese ese tema de los este son eh juegos ilegales los únicos juegos que son legales son los que están autorizados en fiestas que generen una responsabilidad en este caso del Estado en este caso una municipalidad que se yo eh que son absolutamente controlados y por hecho por empresas que tienen la capacidad y la seguridad de de hacer de este de esta entrega de juegos artificiales en forma segura pero los juegos artificiales como antes eran libres que me acuerdo uno generalmente en la fiesta iba al kiosco a la esquina a comprar hoy día no no es así así es está prohibido por 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 ley la venta comercialización y distribución de los de los fuegos artificiales ¿ya? Eh nosotros que teníamos un un gran número de casos eh con niños con quemaduras por fuegos artificiales después de la promulgación de la de la ley bajó en forma pero qué bueno importantísima y hemos visto que en el último tiempo luego del estallido social ha habido un repunte de esto de todas maneras nosotros como Juaniquem eh realizamos una vigilancia epidemiológica eh para las fiestas de fin de año y hemos visto que se ha mantenido por lo menos la baja el número basal que siempre mantenemos ¿ya? Perfecto eh pero es un tema que uno de verdad no se puede descuidar porque ni menos ahora con todo esto porque eh en cualquier minuto puede volver a aumentar tenemos que estar súper atentos Verónica eh Juaniquem siempre eh se caracteriza por dar una atención integral eh a su paciente eh tal vez sería eh muy interesante para quienes nos ven y nos escuchan a través de la radio eh saber en qué consiste eso eh la escuela la casa abierta la escuela el santuario eh es decir un poco un poco toda la globalidad que involucra no no ese acompañamiento para el niño y el adolescente quemado y su familia su familia directa así es bueno sabemos que el tratamiento de rehabilitación es un proceso que dura años y por lo tanto eh tenemos que abordarlo desde el punto de vista integral ya eh en cuanto a las atenciones no solo físicas sino que psicológicamente eh y viendo eh dando la solución a todo tipo de complicaciones ya y me refiero a las complicaciones a la cirugía a incluso a la parte estética hemos dado bastante apoyo también con dermatología contamos con con tres dermatólogos de primer nivel y estamos aplicando las mejores técnicas y aumentando la tecnología ya eh pero junto con eso también hay otras hay otras hay otros elementos que necesitamos para poder desarrollar el trabajo y en ese sentido contamos con una casa de acogida que es la casa abierta y que tiene todo un un programa de acompañamiento para el niño y para la familia principalmente de pasión de pacientes que vienen desde regiones y desde el extranjero y que se quedan por periodo eh de una dos semanas eh en la casa abierta y y por supuesto no pueden perder el colegio ya y tenemos aulas hospitalarias ya por lo tanto el colegio casa abierta es una escuela compensatoria que durante el tratamiento de rehabilitación acá en Santiago también eh asista al colegio ya y eh hay profesores que están entrenados para 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 esto y que se mantienen en contacto con los profesores de la escuela de origen por lo tanto si los niños tienen que rendir evaluaciones los niños no van a perder esas notas ya las notas que que se sacan acá en las evaluaciones son reconocidas y y muchos niños los grandes secuelados eh han terminado su año escolar acá en la escuela en la escuela hospitalaria de Cuaniquem ya eh sabemos también lo importante que es el acompañamiento espiritual y está el santuario del Cristo Fragelado y tenemos un diácono que coordina todas las acciones ya y eh para para poder dar este acompañamiento y este acompañamiento es súper lindo porque además nosotros tenemos liturgia eh cada semana eh cuando estábamos en forma presencial antes de la de la pandemia también eh teníamos misa diaria una misa cortita en que los funcionarios que podíamos asistir asistíamos y por supuesto también los pacientes y su familia ¿ya? Perfecto eh y también así como muy importante para nosotros este santuario del Cristo Fragelado ha sido importante porque algunos de nuestros compañeros de trabajo eh que han tenido que partir eh se han realizado ahí su sus eh sus celebraciones fúnebres eh ha habido matrimonio bautizos primeras comuniones y eso ha sido muy muy bonito también y nuestros pacientes han realizado la primera comunión eh así que ha sido todo un acompañamiento también Verónica yo creo que es muy bonito destacar Patricio esa relación interreligiosa que hay porque junto al santuario del Cristo flagelado hay un santuario eh para todas las tradiciones religiosas eh en donde se celebran eh los ritos litúrgicos correspondientes a cada tradición religiosa que se celebre ya sea un pastor un rabino etcétera entonces es una mirada espiritual integral perfecto y eso lo hace único Patricio y Patricio y Verónica yo los tengo que interrumpir porque pasó volando la hora ya prácticamente más de 40 minutos lo que pasa que oye el otro día yo soy muy amigo con el doctor París y una de las últimas entrevistas que le hice al ministro París se me emocionó mucho porque uno ve en la televisión que le dan 5 minutos y a veces mucho menos o sea una cuña y aquí se explayan y todo y ya hicimos 40 minutos sin darnos cuenta pero tengo otros compromisos que lamentablemente pero obviamente te vuelvo a reiterar Verónica encantado de recibirte la radio de darte el espacio de darle el espacio porque también nos orgullece poder hacerlo y poder también hacer estos puentes estos canales que nos hace Patricio con ustedes porque ya trabíos grandes grandes invitados y ya parece que vamos a tener que darle un nombre al programa vamos a tener que hacer otra cosa ya vamos a hablar fuera del micrófono con Patricio porque la verdad que nos trae grandes invitados como ha sido a ti hoy día Verónica así que te quiero agradecer infinitamente por participar y reitero mi compromiso a que la página a disposición la página y no solamente la página esas cápsulas si duran entre hasta 30 segundos máximo 35 segundos yo las puedo programar acá para que estén saliendo en nuestra programación de la radio ya así que gracias Verónica no muchísimas gracias a ti yo de verdad para mí ha sido esto un espacio súper agradable de conversación y si ha sido de utilidad para los auditores hemos cumplido con nuestro propósito perfecto Patricio muchas gracias muchas gracias amigo decirte nada porque cada día que nos sorprende igual como Alejandro Mancilla y él también nos trajo un gran gran invitado oye Alejandro Mancilla tú te cambiaste para el sábado y Alejandro Mancilla se cambió para el viernes así que ahora Alejandro Mancilla con educación financiera va a ir los viernes a las 11 Patricio un gran amigo también un gusto de tenerte nuevamente en la radio y gracias por tu tiempo para con nosotros Patricio muchas gracias Verónica muchas gracias un abrazo grande para los dos vale muchas gracias espérame Verónica no te vayas porque tengo que hacer varios clics aquí para el tema de los Axie TV y todos los programas que hacemos para el tema de los Axie TV